Es una presentación de Yerba Arminio. 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 No se vaya mi general, lo está adorando la patria, ya no canta el sabián en la cumbrera del alba. El río lo está llamando con su voz de cielo y plata. Y se vistieron de sombras los ponchos y las tacuaras. Los fogones se apagaron y los ceibos se desangran. Y en el filo del arroyo ya no brillan las pitangas. No se vaya mi general, sus paisanos lo reclaman. El clarín está en silencio, ya no llama a la carga. Y los sables acerados luchan contra la nostalgia. El viento gime en el monte, tal vez de dolor o rabia. Y el indiaje anda errante, ¿quién alumbrará su raza? Nosotros compreendemos el dolor que hay en su alma. Algunos lo traicionaron y vendieron su espada. Otros están prisioneros o cayeron por la causa. Pero usted, usted es nuestro jefe. Así no más, vestido de paisanos sin galones ni medallas. Jefe, sí, por su honradez, por sus ideas, por sus palabras, porque nunca nos traicionó y dispreció del virrey su plata. Cuente con esto sus gauchos, puñados de coraje y lanzas, que esperan una orden suya pa' volver a la batalla. Y otra vez en el combate los ponchos abrirán alas. Y ante el cañón invasor probaremos las agallas, porque somos sangre criolla, que no se vende, señor, que no se vende por plata, que preparó a nuestros gurises a morir por esta patria. No se vaya, protector, hay un potro que los guarda. Solo usted podrá enseñarnos el rumbo de la comarca, donde los hombres son libres, como el viento en las montañas. No se vaya, don José, si usted se aleja en las ancas de su morito. En las ancas de su morito, por Dios, se los va a la patria. Confitería Fénix nos preparó las siguientes promociones. Si usted menciona nuestro programa, obtendrá un 10% de descuento en cada compra. Para bodas y cumpleaños de 15, los postres van de obsequio. Confitería Fénix, haga su pedido al 2-513-08-39. Lo anotó 2-513-08-39. Fénix, haga su pedido al 2-513-08-39. Confitería Fénix. Cansante, mi longa quiero que vivan tu inadvertido, casi aterido por matices de otro ayer. Venga la fuerza de tu trote pa' volver, sobre los pasos de este rumbo ya elegido, Venga la fuerza de tu trote pa' volver, sobre los pasos de este rumbo ya elegido, mi longa queda en tu recuerdo mi sentir, para seguir entre noches y guitarras. Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir, Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir. Mi longa tengo escondido en los lamentos, se me hace lento, seguir rumbo y llamo al techo. Pero si aguanto otro invierno y empenecho, vuelvo al galope con tu andar entre los vientos. Pero si aguanto otro invierno y empenecho, vuelvo al galope con tu andar entre los vientos. Vamos milongas en tu acento campesino, mi pueblerino canto queda y se prolonga. En el silbar de los vientos que resongan, arriendo penas a lo largo del camino. En el silbar de los vientos que resongan, arriendo penas a lo largo del camino. Mi longa queda en tu recuerdo mi sentir, para seguir entre noches y guitarras. Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir. Si algún cantor llega y suelta las amarras, andan mis versos queriendo sobrevivir. Queriendo sobrevivir. Creiendo sobrevivir. Aproveche esta única oportunidad. Gran liquidación de acolchados, cubrecamas y sábanas. Fin de temporada en Cortinados en Sueño. Aproveche esta única oportunidad. Lo esperamos, usted ya sabe dónde. En Avenida Rivera 2067, esquina Pablo de María, con su clásico teléfono musical. 2408 5678, Cortinados en Sueño. Son dos tantos, el envido no querido, compañero. Envido y real envido no querido, son tres tantos. Son dos, le digo. Son tres, dos, son tres, dos, son tres. ¡Ganilo! Mejor consultamos la app de Arminio. Que pa' eso está. Son dos tantos. Vino es la estancia, qué sabor. Un vino es la estancia, qué sabor. Una delicia, ser más rico. Sí, pero. Me da ya de oro en calidad. Es uruguayo y es nuestro vino. El vino uruguayo tiene sabor. El de Vinos la Estancia. Rico, sole, nuestro. Vinos la Estancia. Con el Fideicomiso Ganadero Brow, te impulsamos a ampliar tu negocio. ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía. ¿Para qué? Para financiar la compra de ganado en remates y ferias administradas por el Brow, o en transacciones directas entre productores. Para financiar la implantación de verdeos, pasturas y compra de raciones. ¿Por qué? Es una operativa ágil con el respaldo del Grupo Brow. Fideicomiso Ganadero Brow, herramienta de garantía para nuestros clientes. Banco República, nuestro banco país. En todo el país se habla de vos, en Montevideo y en el interior. Justo a la familia de la superior, la pasta que sabe de un gusto mejor. Que bien la superior, buen gusto y buen sabor. Salsa. Que bien la superior, para la rica pasta. Que bien la superior. Si usted tiene un Toyota o un Suzuki, en Piriápolis, Lemos Motors. Mecánica en general, Chapa y Vindura. Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima, Artigas y Vilar de Bo. Teléfono 4432 3918, Lemos Motors, Piriápolis. En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar. Calefactores a leña, de bajo consumo, ecológicos, de encendido rápido y con un alto rendimiento. Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes. Disfrute del fuego con nuestros calefactores. El Molino ASRL, Santa Lucía 4394, Teléfono 2309 3858. Cortenados en Sueño. Confección e instalación de cortinas. Envía las medidas y nosotros realizamos el trabajo exacto que decorará los ambientes de tu hogar. Avenida Rivera 2067, siempre en su clásico teléfono musical. 2408 5678. Coordinados en Sueño. Renuevan tu hogar. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2215 0481. En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad de enmates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Yerba Arminio presenta la app Paltruco. Anotador. Consulta de reglas, señas y versos. Descargala. App Paltruco de Yerba Arminio. Somos de acá. Yo sé que siempre le insisto con lo mismo. Pero es debido a lo importante que es tener una boca saludable. Por eso debemos concurrir a un consultorio de nivel internacional. El consultorio del doctor Gavito Mira. Con su técnica de vanguardia flaples y a los pacientes del interior, en un solo día, le brindaremos el tratamiento que necesiten. Agéndese previamente al 2-921-30. Anotó 2-921-30. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Consultorio del doctor Jorge Gavito Mira. Con el Fideicomiso Ganadero Brow, te impulsamos a ampliar tu negocio. ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía. ¿Para qué? Para financiar la compra de ganado en remates y ferias administradas por el Brow o en transacciones directas entre productores. Para financiar la implantación de verdeos, pasturas y compra de raciones. ¿Por qué? Es una operativa ágil con el respaldo del Grupo Brow. Fideicomiso Ganadero Brow. Herramienta de garantía para nuestros clientes. Banco República. Nuestro banco país. Chichi, 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 chichimarrita. Deme un pago, la más bonita. Claro, comienza el Callejón de la Cumparsita. Pero antes, quiero desearles feliz cumpleaños a un querido televidente que no se pierde jamás entre mates y guitarras. El amigo Sergio Lapente, que además es el director del colegio A.V. Thomas. Para él, este Callejón de la Cumparsita. Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el milobre 110 cuando las damas se vestían con mi riñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies cuando mi papi se dejaba la patilla cuando el bigote daba aporte de señor cuando se usaba el pantalón con la trencilla el cuello alto y la corbata del trastrón ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Mi tiempo querido ¿Dónde están tus carreteros? Del puerto a deneo ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pejo el Cantón? El brecero, la tabuada, los harinos, tabuada ¿Dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Perenó ¿Dónde estarán? Te cantarán Te llorarán igual que yo Cuando los novios se sentaban a tres metros Y era el fonógrafo la moda antes del día Cuando en Victoria se paseaba por el centro Y había una niña solamente de tranguar Y aunque parezca una comedia lo que pienso Y me critiquen porque soy como yo soy Con todo orgullo yo me quedo con mi tiempo Aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Mi tiempo querido ¿Dónde están tus carreteros? Del puerto a deneo ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Fejo el cantor? El recero, la tabuada, el rosarino, tabuada ¿Dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Perenó ¿Dónde estarán? Te cantarán Te llorarán igual que yo Este que es Muy bien Su equipamiento total en maderas está en Carpintería GEC Placares de cocinas y dormitorios Muebles de diseño, restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero lindo oficio Carpintería GEC Llamarrita, tambera, el vaso Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis ansias Caricias de bondad Y ahora que lo evoco Hundida en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar ¿Por qué sus alas Tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca Siniestra de la suerte? Quise abrigarle Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con su limosna De alivio a mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Como perros de presa Las penas traicioneras Celando mi cariño Galopaban detrás Y escondida en las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba su compás En vano yo alentaba Febril una esperanza Clavó en mis carnes vivas Sus garras el dolor Y mientras en la calle En lo calgarabía El carnaval del mundo Gozaba y se reía Urlándose el destino Me robó Su amor Porque sus alas Tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarlo Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda Mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con su limosna De alivio A mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón En el molino Usted encuentra El verdadero calor de hogar Con una gama de calefactores De alto rendimiento Económicos Ecológicos Variedad de modelos Y precios ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4394 Teléfono 2309 3858 Chamarrita Para pintar a mi china No hay pinceles ni pintor Ni rosas en los jardines Comparada con mi flor Me bajé la app de Arminio La tecnología no es un cuco En mi celular tengo versos pa' cantar Contraflor, arresto y truco Uh ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Carpintería en maderas GEC Placares de cocina y dormitorios Muebles de diseño y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero, lindo oficio Carpintería GEC Carpintero, lindo oficio Y él no lo quiere aprender Fideicomiso Ganadero Brow Herramienta de garantía para nuestros clientes Banco República Nuestro Banco País Cortenados en Sueño Confección e instalación de cortinas Envía las medidas y nosotros realizamos el trabajo exacto Que decorará los ambientes de tu hogar Avenida Rivera 2067 Siempre en su clásico teléfono musical 2408-5678 Cortenados en Sueño Renuevan tu hogar En el Molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 En todo el país se habla de voz En Montevideo y en el interior Gusto a la familia de la superior La pasta que sabe de un gusto mejor Que viene la superior Buen gusto y buen sabor Salsa Que viene la superior Para la rica pasta Buen gusto y buen sabor Que viene la superior Vino es la estancia Que sabor Que sabor Una delicia Es el más rico Sí, pero Relaja de oro en calidad Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de Vino es la estancia Rico Sole Nuestro Vino es la estancia Yerba Arminio presenta La app Paltruco Anotador Consulta de reglas Señas Y versos Descargala App Paltruco De Yerba Arminio Somos de acá El próximo domingo 13 de octubre Los convido Para un almuerzo Al estilo de Entremates y Guitarras En el departamento de Canerones San Cono Eventos Va con nosotros Va a almorzar Va a tener folclore Va a tener música en vivo Para bailar 098-896-176 Llame ahora Si no después Dice Monteverde Ya no hay más lugar Y que le vamos a hacer Porque estamos En Entremates Y Guitarras Bueno Estamos en Entremates Y Guitarras Y es el entorno ideal Para una partida de truco Y para eso Tengo un chiche nuevo Me bajé el app Para el truco De Yerba Arminio Y es espectacular Tiene todo lo que precisas Para jugar al truco Anotador Consulta de reglas Señas y versos Puedes descargarla Desde Google Play O App Store Aprontá las cartas Y acompañá la partida Con un buen mate De Arminio Chimarrita fronteriza Chimarrita fronteriza Atravesando los Andes Catalan Catalan de su apellido Chile no tiene que ser Y el pueblo solidario Todo lo llega a ofrecer Uruguayos Somos un rey Y un avión es que venimos Hace ya dos meses largo Que arriba Estamos perdidos Ya estamos perdidos Catorce hay más que aguardan Un rescate que demora Señor por favor socorro No perdamos ni una hora Y el arriero hospitalario Gente sana, gente noble No dudaba en socorrerlos Con su corazón enorme Ya llegan los andinistas En helicópteros vuelan Hasta la nevada cima Donde los demás esperan Dieciséis bravos charruas Al mundo mudo lo dejan Por su coraje Por su coraje y su entrega Ante lucha tan adversa Casi treinta no regresan Para siempre se han quedado Su vida no ha sido estén Nunca serán olvidados Milagro dicen algunos Azañar el ser humano Claro que es lo que no dice Debemos ser más hermanos Con varios miles de arrieros Otro solo alumbraría Al hombre en su derrotero Buscando mejores días Alvamparrado y Canesa En alca de la memoria Catalando mala rienda Juntos entran en la historia 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 Que ganas de zambullirme En arte y tradición Como es nuestro programa Pero usted sabe Que tenemos tango Tenemos folclore Y bueno Para los cantores de tango Capaz que viene uno Y se manda un tango Que dice Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Y después viene el que canta folclore Y dice La chamarrita de Monteverde Cha 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 chamarrita Yo te canto con emoción Arte Y tradición Gente linda Gente buena De entre mates y guitarras Y usted va a decir Monteverde Siempre dice lo mismo Pero es verdad Siguen llegando Músicos De todas partes del país En este caso Vienen Desde lejos Vienen prácticamente Desde la frontera Ya su nombre lo dice Los yaguareños Yaguarón Perro grande En guaraní Puede ser Esa es una de las versiones Pero voy a hablar Primeramente Con el amigo Fernando Sisto Que me va a presentar A sus demás colegas Hola Fernando ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto Eduardo De estar en este programa Tan escuchado A nivel nacional Y más allá de frontera Bueno Vamos a presentar A percusión Marcos Correa Muy bien Voz y segunda guitarra Carolina Correa Primera guitarra Para el profe Germán Moreira Y Daniel Cuello También haciendo Muy bien Ahora voy a hablar Con el otro integrante De las voces De los yaguareños El amigo Correa Carolina Correa Autor de muchos De los temas Que van a cantar Durante todo este programa ¿Cómo le va señor Correa? Bueno Muy buenas noches Un gusto enorme Encontrarme acá Gracias por el recibimiento Y por la oportunidad De que podamos Estar mostrando Nuestro trabajo Para nosotros La verdad Que venimos de tan lejos Y que No es todos los días Que se nos da Este tipo de oportunidades Entonces Lógicamente Nos sentimos muy a gusto De que nos reciban acá De la forma que lo hacen Usted me contaba Que veía el programa Si Como no Hace años Que lo miro Y nunca me animaba A llamarlo Y el otro día Armé Coraje Vamos a decir Y voy a llamar al amigo Y lo más bien Pero mire que el tigre No muerde El tigre Montever Si Yo creo que un poco por eso Porque dice El tigre Si no te debes morder Y él ni sabía nada Por mi cuenta Por eso no se animaba Si fue todo medio Improviso Todo improviso Que lindo que estén acá Tengo mate Tenemos yerba arminio Para ustedes Con agua de jaguarón Para que tome un matecito Que mate sale ahí Que sale Sale ahí con el jaguar Jaguar grande O perro grande Jaguarón Por ahí está La La palabra en guaraní Tenemos vinos finos La estancia Para cuando lleguen Muchachos Tenemos Para el domingo Pastas la superior 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 es nuestra emoción De recibirlos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes A todos los muchachos También por la manera Que nos han recibido También Muchas gracias Y que dos guitarras trajo Si me permite Le quiero aclarar Que ese chiquilín Que está en la primera guitarra Que se llama Daniel Cuello Matiza un poco De música Con ciclismo Porque hasta la vuelta Del Uruguay Y las rutas De todo De América Venía a correr Todas estas últimas Este tibio Así Cuello Es espectacular Así que no es fácil La cosa para él Con razón Poco rato le queda Para ensayar Yo lo voy a defender El muchacho Por las dos Porque a veces Viva hay gente Tan malintencionada Usted lo van a llevar De vuelta No Por supuesto No se va en bicicleta No Seguimos Esto es vida Esto es lindo Estos amigos Esto es guitarra Solamente Para usted Siguen las lluvias Las humedades El frío No se va Si quiere mantener Su techo Como este nido de hornero Con las mejores membranas De Marbe Sociedad Anónima Y si compra Más de 5 rollos Se la llevan Sin cargo Dentro de las 24 horas En general Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Marbe Teléfono 2215 0481 Ahora nos volvemos A encontrar Los sábados Hasta el mediodía Marbe Los sabios De las membranas asfálticas Al igual Que el hornero Marrita De mi paco La más bonita Cha 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 Marrita De mi paco Solo encontré Una manera De homenajear Al obrero Al incansable Zafrero En su lucha Cada día Una canción Que prendida Su trajín mañanero Guarda El sentir Más sincero Que pueda yo Entregarte Déjame entonces Cantarte Mi viejo Barco Arenero Ahí va ese barco Surcando Las aguas Del Yaguarón Llevándome En la ilusión Del pobre Siempre soñando Año tras año Aguantando Sol lluvia Y el duro frío Hermanados Siempre al río Su vida En el va dejando En ira Del monte aroma Por miel De pitangueranes O a flor De los sauzanes Pasarte Tón y callado También ha sido Olvidado Igual que Vos compañeros Que canto Barco Arenero Del presente Y del pasado Que canto Barco Arenero De un lado Al otro Del puente Con parte De la vida De los pueblos Y su gente Te canto Barco Arenero Con canto De corazón Yo le canto Al Arenero Pobreo Del Yaguarón Yo le canto Al Arenero Pobreo Del Yaguarón Tón y callo Pero no De la vida 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 el tiempo encallecida, de piel reseca y curtis por el sol de los veranos. Hasta tu ayer navegamos siguiendo tu blanca estrella, potes de tacuara y vela a ese hombre le encantamos. Ganas un pan el obrero, ahora en barco a motor, como el nacher y el león, igual que barco arenero. Que anda el río tempranero, con voz de los arenalles, buscando aliviar tu mal, hoy te veo jornalero. Te canto barco arenero, de un lado al otro del puente, forma parte de la vida que los pueblos de su gente. Te canto barco arenero, con cantos de corazón. Yo le canto a la arena, obrero del shanguaro. Yo le canto a la arena, obrero del shanguaro. Que aroma, que sabor, que cuerpo. Vinos finos la estancia, el vino de mayor prestancia. Se escaparon los caballos de la estancia y están en todo el país. Esta lujera, ya me voy al interior, tal vez estés en el sur... ¿Alguien trajo por otro pa' apuntar? ¿Hilfóforo? ¡Un cacho carburio que sea, canejo! Lo traje de celo. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! El vino uruguayo tiene sabor, el de Vinos La Estancia. Rico, sole, nuestro, Vinos La Estancia. Con el Fideicomiso Ganadero Brow te impulsamos a ampliar tu negocio. ¿Cómo? Utilizando tu ganado como garantía. ¿Para qué? Para financiar la compra de ganado en remates y ferias administradas por el Brow o en transacciones directas entre productores, para financiar la implantación de verdeos, pasturas y compra de raciones. ¿Por qué? Es una operativa ágil con el respaldo del Grupo Brow. Fideicomiso Ganadero Brow, herramienta de garantía para nuestros clientes. Banco República, nuestro banco país. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Ranaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Eventos sociales, casamientos y cumpleaños, cualquiera sea la edad. Asegura el éxito de tu fiesta. Ranaway. Ranaway. Si usted tiene un Toyota o un Suzuki, en Piriápolis, Lemos Motors. Mecánica en general, chapa y vindura. Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima, Artigas y Vilar de Bo. Teléfono 4432-3918. Lemos Motors, Piriápolis. Carpintería en maderas JEC. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería JEC. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. Cincuenta años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2215-0481. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Yerba Arminio presenta... La app Paltruco. Anotador. Consulta de reglas. Señas y versos. Descargala. App Paltruco de Yerba Arminio. Somos de acá. El próximo domingo 13 de octubre los convido para un almuerzo al estilo de entre mates y guitarras. En el departamento de Canerones. San Cono Eventos. Va con nosotros. Va a almorzar. Va a tener folclore. Va a tener música en vivo para bailar. 098-896-176. Llame ahora. Si no después dice Monteverde, ya no hay más lugar. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque estamos en entre mates y guitarras. Tan verá. El vasco se sonreía. Mientras te tarariaba. Ravioles congelados en cajas, sí. De pastas. La superior. Única fábrica en el país que comercializa ravioles congelados en caja de 200 unidades en 4 gustos. Jamón y queso, verdura, pollo y ricota. Exija en su comercio de confianza pastas congeladas la superior. Solicite distribuidor en los 19 departamentos del país al 2-313-5292 o al maipastaslasuperior.com Más de 15 años llevando ricas pastas a la familia uruguaya. Pastas la superior. Cuelga un silbido en silencio entre los pinos el viento Mientras un manto de noche se despliega mansamente Sobre un tiempo sin matices Un rojo calor de brazas en tibia mi madrugada Y allá afuera, dominante La laguna se adormece con un brillo soñador de luna Sobre sus aguas Madrugada endulza mi bohemia de canto Déjame que sueñe cuando estoy con vos Si aprendí contigo a sentirme vivo En noches que fueron ternura y amor Los ojos se buscan en una canción En algún lugar en algún lugar Una copa llena de hermosos recuerdos En borracha el alma de mi corazón La alegría de mi corazón La alegría de tu risa soñadora Que tu encanto se buscan en una canción Que tu encanto se quede en mi guitarra Y se haga versos en mi sueño Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en la canción Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Y se haga versos en mi sueño de canto Nuestro querido Genaro Román Lombardo, este niño de dos años y medio, necesita de la ayuda a todos nosotros, mejor dicho de una gauchada. Padece de una cardiopatía congénita compleja y a tales efectos se abrió una cuenta en Hábitat, un colectivo. El número es bien fácil, 10-27-67. Esperamos una gauchada de todos porque además es el nieto de Washington Lombardo, nuestro querido amigo, camarógrafo, parte integrante de hace 23 años de Entremates y Guitarras. Una gauchada por Román. Otra vez me quedé sin agua, pero por supuesto jamás nos quedamos sin música, sin canto surero, sin tango, de lo que significa realmente este programa, que es sostenible gracias a nuestros queridos auspiciantes. Cada vez son más, cada vez somos más y apuestan a la cultura criolla que tiene que tener un país. Por eso, como siempre decimos, aparece en Canal 10, aparece en Canal 7, aparece en Canal A más B, en Canal 4 de Paysandú, en Radio Carve, gracias a ellos, porque esto no es magia, esto realmente tiene que ser sostenible y por eso llegan artistas de todo el país, porque tratamos de dignificar nuestra música. Hace más de dos décadas que somos Entremates y Guitarras, tradición en folclore. Fue una presentación de Yerba Arminio.